Padrino. Exacto. Es lo nuevo 31 Minutos al aire, en vivo y en directo en Gran Capital. Que ahora seamos compadre, ahora abre otra bolilla y brindemos hasta el mar del rojo. Al cabo de un par de años, la tierra se clagó el tipo, ni siquiera una carta, ni siquiera un teletipo, son las cosas del destino, ahora soy el huel padrino. Huel padrino, no conozco a mi padre, son las cosas del destino, escucha lo que te digo, me llaman el huel padrino. Misioneros, vacilante, aterrorito, campesino, vende autos en albaña, ¿qué será de mi padrino? Será gordo, será flaco, será muerto, será chino, se parece a marlon brazo, se parece a su achino. Solo espero que a mi vida se cruce por mi camino, ni siquiera sé su nombre que le hablo, que le digo. El sorpreso en Ucrania, o lo atropello es caña, fue la cena de arriba, los de loco, ni un caníbal. Son las cosas del destino, ahora soy el huel padrino, con el tiempo he aprendido que el asunto da lo mismo. No me siento un ser extraño, solo no tengo padrino. Huel padrino, no conozco a mi padrino, son las cosas del destino, escucha lo que te digo, me llaman el huel padrino.